Que real eh, te lo juro, parece que estoy viendo una película literal, o sea, se me han puesto los pelos de punta Muy buenas familias, y como ya sabéis estamos por aquí por Ciudad de México, aunque nos queda muy poquito por aquí porque dentro de nada ya volvemos a España Y tenéis muchas novedades por el canal de Things Romantic Vlogs porque ha pasado muchas cosas, los chicos se fueron a Estados Unidos Tenemos un montón de aventuras por el canal y ahora novedades de Mateito porque están arreglando un par de cositas de él, están gestionando un par de cosas Y tenéis que ir por el canal de Things Romantic Vlogs No podéis perder lo que está pasando con nosotros No, 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 la verdad es que no Y espero que también nos sigáis, bueno, sobre todo a mis tíos por España porque también tendréis vlogcitos, eh Sí Y oye, ¿qué vamos a reaccionar ahí, Sanito? A ver, Kani, lo que vamos a hacer Así me rescató la marina de ahogarme Es de Yulay A ver, yo creo que es como una presentación Sí Y si te ahogas a ver cómo te rescatas Claro, obviamente Venga, adentro a videíto Vamos a verlo, va Voy a hacer un simulacro Eso es lo que querías decir, ¿no? Bueno, me ha venido ahora a la cabeza Qué buena toma, eh Qué horror A mí ahí me da pánico solamente porque no veo lo que hay bajo No, aparte, eh Solamente porque no veo lo que hay, ya me rayas Las olas en Acapulco son gigantescas, eh Ya, pero tú piensas que ya no hay tanta ola como en la costa Pero a mí de que no ves lo que hay bajo y no tocar nada me da un chucho que no vea Me daría el terror Sin salvavidas Sin manera de sobrevivir Solo en medio de la nada Y fría el agua ¿Cuánto tiempo podría aguantar mi cuerpo sobre el agua bajo los rayos infernales del sol? Quedar varado en medio del mar es una situación crítica Sin acceso a agua potable Una persona puede sobrevivir de tres a cinco días Y la falta de alimento puede llevar a complicaciones severas en tan solo dos semanas ¡Ostras! Pero de más de catorce meses vagó por el océano pacífico Enfrentando tormentas, hambre y sed Albarenga recurrió a métodos extremos para mantenerse vivo Capturaba peces, aves y tortugas También bebía agua de lluvia recolectada en botellas Sin embargo, a medida que pasaban los días La desesperación y el agotamiento físico y mental Comenzaron a jugarle en contra Hasta que el 30 de enero de 2014 Su odisea llegó a su fin Cuando su barco fue arrastrado hasta las Islas Marshall Lo que ayudó a José Albarenga Es que naufragó en un barco pesquero Durante todos esos meses Claro, es que depende también de cómo te pierdas en el mar Porque si vas sin nada O sea, sin barca o literal te ahogas O sea, no hay manera de sobrevivir Si vas en una barquita O te pueden matar a un tiburón Él iba en un barco Que fue a menudo caso, no estoy diciendo que no ni nada Pero ya tenía porredes para pescar Si no me equivoco, ya pescaba Ya, pero eso lo puedes hacer tú con agua Tiene que ser duro Yo no se lo deseo a nadie No puedo Pero, ¿cuánto tiempo sobreviviría una persona que cayó al agua Sin salvavidas Y que se mantiene solo a flote? En el momento en el que el cuerpo cae Lo primero que va a perder es su temperatura Puede empezar con temblores Puede tener espasmos musculares Después de cierto tiempo en el que puede estar flotando en un mar abierto Tarde que temprano puede condicionarle deshidratación Escalofríos, alteraciones en los electrolitos Arritmias cardíacas, hipotermias Y finalmente pues arritmias y muertes ¡Ayuda! ¿Pero qué hacer ante una situación así? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cuál es el protocolo que se debe decidir? Estación Naval de Busca y Rescate de la Hermana de México ¿Cuál es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda Acabamos de ver a un hombre en el mar ¿Conoce su posición? No tenemos la ubicación exacta Pero está en la deriva ¿Logra ver algún punto de referencia en la costa? Salimos de Puerto Marqués Como 40 kilómetros ¿Se encuentra herido? Se veía muy cansado ¿Cuenta con chalecos salvavidas? No, estaba flotando solo Procedemos a enviar unidades de rescate Embarcación Defender de Centro de Operaciones ¡Adelante! ¡Emergencia! Embarcación tinectrica con una persona en el agua No cuenta con chalecos salvavidas Requiere asistencia médica Se encuentra a 20 millas náuticas al suroeste de Acapulco ¡Dirigirse de inmediato! ¡Aquí está! ¡Madre mía! ¡Más allá! También has cansado eso, ¿eh? ¡Aquí está! No sé cuánto tiempo llevo aquí Yo me hundo Porque cuando fuimos a Oaxaca Que fuimos a Villa de Aliju y todo eso ¿Te acuerdas que nos tiramos en el barco? Sí Me entraba una angustia de no saber lo que había abajo Y me cansaba más, ¿sabes? De nadar Yo me ahogo O sea, yo creo que no aguantaría ni dos horas Sí, a ver Por sobrevivir también ¿Qué aguantas, cariño? Allí sabías que si te pasaba algo te ayudaban Ya Si es por sobrevivir, te digo yo que tu instinto te ayude No lo sé Sí, a ver Yo creo que soy muy débil No Ahí tú sacas el poder de tu cuerpo Te digo yo que sacas al 100% O sea, sé nada Que sí, a ver Ah, no te pongas tan negativa Ojalá, nunca me pase, ¿eh? Que sí, hombre, que vas a poder tú con todo A ver Bueno, no, esperemos que no va a ver Si estás en el agua durante mucho tiempo Tu cuerpo se deshidratará rápidamente Debido a la exposición al sol y al agua salada No bebas agua de mar Ya que empeorará la deshidratación Evalúa la situación para determinar si hay algún objeto flotante que te pueda ayudar Siempre es mejor mantenerse en un solo lugar Si crees que hay una alta probabilidad de rescate Mantén la esperanza Y la determinación de sobrevivir hasta que llegue la ayuda Es lo que se puede dejarے Ya que es lo quevia La próxima problemas Tres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No se preocupen los metros! ¡Suscríbete! mira algo en el trottero ahí y 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 Valor, eficiencia. Monitorízame signos vitales y por favor, colócale canula nasal, oxígeno a 3 litros por minuto y tomamos signos vitales, por favor. Señor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Ok, tenemos saturación al 98%, presión arterial 160, tenemos un paciente despierto, con una herida en el tobillo, vamos a cubrir la herida y procedemos a llevarla al hospital. La Secretaría de Marina de Mar de México tiene como una de sus responsabilidades principales la salvaguarda de la vida humana en el mar y la atención a situaciones de emergencia marítima, incluyendo el rescate de náufragos. Sus funciones específicas en este ámbito incluyen búsqueda y rescate, atención a náufragos. La Selmar se encarga de mantener equipos de rescate especializados, como buzos, helicópteros y embarcaciones, así como de capacitar a su personal para intervenir eficazmente en situaciones de emergencia marítima. Prevención y educación. También realiza actividades de educación para prevenir accidentes marítimos y promover prácticas seguras en el mar entre la población. Secretaría de Marina. Honor, deber, lealtad, patrocinio. Parvala de México. Y el mar, el aire y la tierra. Pensar. Todo por la vida. Ya sea de día o de noche, lloviendo, relampagué, el cuerpo de búsqueda y rescate de la marina siempre alerta ante cualquier emergencia. Flipas, ¿eh? Flipas, ¿eh? No, Milton. AirPods, ¿eh? Interpección. Brasil. Pero está bajando Ya ves, hay 3 minutos Y ese agua está a las frías Ahora sí diso que va a ayudar Uy Wow Vamos a ir allá Estamos grabando Ahí está una tumba de... Como si fuera de buceo ¿Cómo está el Jail? ¿Cómo está el Jail? ¿Cómo está el Jail? ¿Cómo está el Jail? Águila ¿Cómo está el Jail? ¿Cómo está el Jail? ¿Cómo está el Jail? El día de hoy Vamos a comprar mojarras Vamos a comprar cuachinillo Lo han puesto los perros de punta varias veces porque... O sea, realmente han hecho un simulacro de cómo sería el rescate de una persona... Sí, real Real, o sea, que está ahí... Todo lo que van a hacer Exacto O sea, es muy duro Y como bien ha dicho Pues tienes que estar preparado no solo física Sino psicológicamente O sea... Sí, mentalmente es muy duro O sea, es muy duro Al final es lo que ha dicho él Te pones al límite Y ahí ves todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Sí La verdad es que sí No, bravo por ellos porque cuando tienen que hacer un rescate también pues... Ellos piensan mucho, ¿eh? Claro, ponen en riesgo su vida y... Joder, pues al final es un trabajo duro pero al mismo tiempo bonito, ¿no? Sí Porque al final pues está sirviendo con policía o un bombero, ¿me entiendes? No, bravo por ellos, chapó y a mí me ha encantado Nunca había visto un rescate o, bueno, una simulación en este caso Yo tampoco de esto no Me ha parecido espectacular, así que si os ha gustado darle un buen like, suscribanse y dejen algo bonito por los comentarios Nos vemos muy pronto